Se lo van a robar. Se lo van a robar. ¿Cuánto está tu masa? Una. ¿Qué se van a bajar, por favor? Muy bien. ¿Quiénes una? Aquí está una. ¿Para mí? ¿Le falta un poco suelto? Sí. ¿Está en el vaso para que salga? Qué chistón. Está rico. Gracias. ¿Mala? ¿Está bien? ¿Qué hora es ahí? Aquí van a ser las doce del día. ¿No me silencié a por ti? ¿Tú ya tienes copilín? Sí, yo ya tengo copilín. Y como... No, tú empezaste a grabar primero. Ahí va. Por el calor, puede ser, Deniz. Sí, Deniz, ayer se insoló. Ayer... ¿Ya ves que fuimos a... ...o de alejar y nos lo llevamos? Déjame preparar mi... ...me empieza a barbacuar. ¿Qué, ya viene o qué? Viene acá. Come, ándale. Ven, acá. Ven, allá. Dale, pateíto. No ha comido nada y trae el celular. Jugar, juega y juega. Hola. ¿Oye? ¿Oye la pasta? ¿Oye la pasta? ¡Hasta para allá! 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 Un niño se interpone en nuestro amor precioso. Ay, sonrisas, se le está saliendo un quesito. Me arregla, niño. Quesadilla. es que son ya ah e ah Voy, voy, voy ¡Váste para allá! ¡Hola, Coyote! ¡Ay, no hago algo de tomar! Acávate primero tus quesadillas y ahorita te doy lo que quieras de tomar Una coca Ándale, pues, pero ya que acabes Si no hay nada Una coca bien enorme Ah, pues, hasta que acabes y te compro tu coca enorme ¡Enorme! A ver, preciosa, ¿cómo le hacen? Si no tienen un sueldo como una persona normal yo no puedo salir a comer tanto a la calle y gano más que ustedes dos juntos ¿Vale? Pues vamos hablando del número ¿Señora quiere hablar del número? Dicen que yo gano cinco millones de pesos Mi mujer tan solo gana cinco millones de pesos y yo tres millones Entonces, no creo que nos llegue pero cada quien Tendrá unas servilletitas, por favor 1, 2, 3, 1. ¿Dónde te comiste? ¿No estás jugando, bebé? Mira. Mira para allá. Mira para allá. Mira. Apá. Entonces se gana 8, 9 millones, pues si no chingas. Pero no creo, más bien es Cobra, usted. Con eso sí la gusta para comer lo que quiera. Yo creo. Hace ratito venían criticando a las personas de Guadalajara. ¿Quién? ¿Quién venía criticando? Mentiroso. Decirlo que era peor, pues si tienes una pedia de comprar un sermán así. ¿Tú no tienes que andar metiendo ese señor? Si es hablador. Ay, Carolina, hoy te estamos comiendo con el dinero que cobró tu mamá ayer. No, nos lo estamos chingando, señor. Ella nos invitó, ella tiene la culpa. Díganle a ella. Me da mucho gusto cuando corto un video. Por X motivo, por X motivo, y vuelven a entrar. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pobrecito Mateo, saluda a Isa. No, ¿por qué me regañaste? Está enojado porque me regañé, porque no está comiendo. Come. Come, pues. Come, pues. María García, buen provecho. Gracias, señora María. María José, dice. Aquí son las siete. Doble. ¿Qué están comiendo, muchachas? ¿Qué comieron? Las piezas barbacoas, o pesabillas, o como de allá. ¿Menudo no? ¿Tacos de menudo? Mamá, quiero una cebolleta. ¿Qué dice, mamá? Quiero una cebolleta. Ya no me ha entrado, señora, ya no. No, yo ya estoy a dieta. Yo ya, yo sí quiero más, pero ya estoy a dieta. Quedé con mis seguidores. ¿Qué va a estar ahí? La grande mujer, provechito, gracias. Saludito. ¿Cuánto estamos? Cinco. Mamá. 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 A la serie dice. Sí, exacto. Yo también no salgo a comer mucho. Ella a la calle, porque es muy caro. Yo apoyo, se me corrujita. Que se pongan las pilas y que hagan mis quesadillas. Mamá. Señora, pero venimos a un mandado. ¿Qué es eso? No salimos a almorzar. Venimos a un mandado. Sí, eso lo hagan. Por favor, dice, por favor. Barbarás. Qué rico, Beatriz, provechito. Venimos a traer a mi mamá a pagar una manda, señores. Cuando ya tienes un sueldito de cinco millones para arriba. ¿Qué vale? No te comas. Los mejores restaurantes de nuestros ranchos, chicas. Los carros de generos. ¿Y quién le hace así? Los mejores restaurantes. Los carros así. Los carros. Delicioso. Los carros así. Yo me comí mi café en la mañana, ¿eh? Mi cafecino. El que tiene algo abajo y se mueve. Ponte a comer, por favor. No te voy a dar nada, ¿sabes? ¿Cómo? A lo que me acuerdo, venden frutita. Venden frutita. Venden muchas cosas bien ricas aquí. Muy ricas. No te voy a comprar para tus hermanos y por ti. Están comiendo. Para que te empieces a chillar. No te compré nada. Te voy a salvar a los chamacos, ¿no? ¿A salvarlos? ¿De qué? ¿A pagar? ¿O quién va a pagar allá? Tú pagas aquí, yo pago allá. No traigo dinero, vale, ¿eh? Gracias, Berta. Gracias, María Hernández. Muchas gracias. Está rico. Muy rico, la verdad que sí. Delicioso. Dice, pero Lupi, ¿es verdad? ¿Es verdad? No más te viniste y puse una música, está Vicente Fernández, está todo lo que da. Siéntate aquí. ¿Dónde pediste la quesadilla? Aquí, vente. Aquí, vente. Híjole, acá está más rico. Ay, trompudo. Ay, yo también, pues, ole. No, pues sí. Aquí está más rico. Aquí está más rico, mira. Yo tenía ganas de un... Te dije. Te dije. ¿Qué? No sé. Ya me vine, chicas. Nomás se vino el trompudo y me puso la música. Y dije, pues, ni modo que le esté diciendo, quítela. Mira, güey. Allá hay bancos. ¿Dónde? Minerva, se me antojó así como un caldito, como birria, como algo así. ¿Dale agua a tu niño, Guadalupe? No te hagas la loca. Dice, acaso no te escuchaste que el niño quiere algo de tomar. Hija, tiene que comer primero. Si tú primero le das agua y luego le das comida, pues, esa es muy tu bronca, no la mía. Apúrate a comer. Apúrate a comer. No sé qué llevarle de comer. Unos paquitos de... No le gusta lo grasoso últimamente, ¿verdad? No debe de comer tanta grasa.